La Secretaría de Seguridad Pública de San Andrés Cholula Comunicaron para informar que la víctima era propietaria del local Chignoafles. La dependencia descartó que se tratara de un alumno del Tecnológico de Monterrey en Puebla. La SSP de San Andrés confirmó que otra persona salió herida por los impactos de bala, por lo que la trasladaron a un hospital de la zona para atenderla. Afortunadamente se reporta estable. Algunas personas que presenciaron los hechos dijeron que varios sujetos armados llegaron al lugar, y abrieron fuego contra el joven y su acompañante. De acuerdo con 24 Horas, otro reporte aseguró que el joven de 23 años que manejaba un Mercedes-Benz será perseguido por sujetos a bordo de un automóvil blanco, los cuales lo alcanzaron para dispararle en al menos seis ocasiones. Según la silla rota, el joven se encontraba con su novia cuando los sujetos pasaron en el vehículo y dispararon directamente, provocando que las personas que se encontraban en el área de comida se tiraran al suelo para intentar salvarse. A través de un comunicado la Ibero-Puebla descartó que el hombre asesinado fuera parte de la institución, pero debido a que los hechos sucedieron afuera de sus instalaciones suspendió las clases para facilitar el trabajo de las autoridades. Hoy alrededor de las 12, 30 horas se registró un altercado afuera de nuestras instalaciones. Ningún integrante de la Ibero-Puebla resultó herido en este hecho. En una semana tres universitarios han sido víctimas de la delincuencia en Puebla, y otros dos han resultado heridos, con información de la silla rota, Forbes y 24 horas foto, tomada del portal Economía Hoy. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!